Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Marta Singer Sochet. Esta mañana la doctora Marta Singer nos habla acerca del debate legislativo en materia electoral, así que muy buenos días, doctora, adelante, la escuchamos. ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto estar esta mañana aquí en 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 sus frecuencias y pues sí estamos a unas cuantas horas de que el Congreso, la Cámara de Diputados vuelva otra vez a discutir o bueno, ponga sobre la mesa la votación de una iniciativa de ley que ha tenido muy poca discusión pública. No sabemos por qué la semana pasada dejaron en vilo esa decisión, lo único que sabemos es que esta iniciativa de reforma electoral y de las instituciones electorales tiene pues una posición amplia e incluso podría decirse que del propio presidente de la República que considera que deben de anularse los diputados de representación mayoritaria, de mayoría relativa, de representación proporcional, perdón, y dejar a los de mayoría relativa cuando la ley propone exactamente lo contrario. No sabemos por qué la semana pasada que tuvieron en sus manos la posibilidad de que el pleno debatiera y llegara a una decisión sobre esta iniciativa, no lo hicieron, lo que sí sabemos es que los partidos de oposición aseguraron que no aprobarían una reforma constitucional en la materia y esa decisión pues en estos días no ha cambiado. En el en el Inter se sabe pues que el PRI que era un partido que podría haber estado en alianza con Morena y los partidos que lo acompañan para lograr contar con los votos suficientes para una reforma constitucional y está entre la espada y la pared en virtud de que su líder Alejandro Moreno tiene sobre su cabeza la posibilidad de una una demanda muy seria y que lo pueda colocar en una situación pues delicada frente a la justicia. Y por otro lado lo que cabe señalar es que se anunció todo mundo lo sabe el famoso plan de de reforma y ojalá que los legisladores sean muy cautos y cuidadosos con el trabajo que van a realizar. Es evidente que nuestro sistema electoral y de partidos es débil todavía. El débil es que tenemos partidos políticos que eligen a sus candidaturas pues con total desapego a lo que son los intereses de la ciudadanía y por lo tanto luego los que ocupan los cargos públicos carecen de apoyo suficiente o de representación de los diferentes grupos que integran a la sociedad. La reforma electoral que deberíamos estar pensando debería de comenzar por normar la vida de los partidos por evitar que sigamos teniendo partidos que viven del presupuesto público y que no representan nada ni a nadie. Es por ello que las fluctuaciones en sus votos han sido de la magnitud que dejaron las elecciones del dos mil dieciocho y tenemos pues partidos que son sumamente sumamente débiles. No hemos logrado construir en nuestro país un sistema de partidos a la altura de los reclamos democráticos de la ciudadanía. En segundo lugar, nuestros legisladores deberían de garantizar que efectivamente las entidades federativas gocen de la autonomía que implica el pacto republicano en el cual convivimos diferentes espacios de la nación y ahí garantizar que los intereses diversos estén igualmente representados. Seguimos teniendo un país donde un cuarto de la población, 25% de esta, integrada por los grupos de pueblos originarios, sigue estando ausente del espacio adecuado de la representación política y es en esos temas en donde deberían de centrar la atención y no solamente en hacerse de la mayoría para tomar decisiones a nombre de grupos que no necesariamente representan la pluralidad de la sociedad. Los legisladores por su parte carecen incluso de respeto por parte del presidente de la república que no confía en ellos para que decidan sobre los consejeros y consejeras que habrán de sustituir a quienes dejen el cargo el próximo año y por eso han propuesto a través de esa iniciativa de reforma constitucional que el procedimiento para su designación sea distinto. En fin, mientras sigamos teniendo un poder legislativo que carece de pluralidad y carece de representación real, pues nuestra democracia seguirá pendiendo de un hilo. Muy buenos días a todas y a todos.